¿Creen que nos estamos chupando el dedo o que es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías, ante gobiernos extranjeros? Ahora no. México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero. Y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. El asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta.